Y esta canción se la vamos a dedicar a mi sobrino Serpiente Y a quien me la ha cantado en banda Y un día lograremos a él Esta versión a través del vaso Quisiera morir en medio de una buena pena Porque eso de amarte me trajo por problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pene A los cuantos tracos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Si quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, su lume lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pene A los cuantos tracos me olvidar A los cuantos tracos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Si quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, su lume lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ahí está amigos, una bonita melodía Voy a compartirla con ustedes Sale